Uno de los blockbusters más esperados del año ha llegado. ¿Es Fight Nuts and Freddy's tan mala como la crítica la vende? Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy's Fazbear. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de llevar. En pocos términos y dejando de lado conceptos mamadores, es una película que si eres fan del juego, probablemente pasarás el mejor rato de tu vida o del año, con bastante suspenso, muchas referencias e easter eggs. Y probablemente es la película descrita que los fans esperaban de este peculiar videojuego. Pero en cambio, si buscas cine de arte o el más grande de los sustos introspectivos, pues obviamente vas a chocar. Esta película nunca será para ti, con muchas subtramas y personajes poco carismáticos para la cinta. Además, de momentos donde tú podrás decir, ¿What the fuck con esto? Los productores de esta película son los mismos que hicieron la cinta de terror Megan. Que bueno, igual no es la mejor referencia, pero la película tuvo el éxito que deseaba. Y aquí, no dudo de que vuelvan a replicar lo mismo. Como dije, la crítica está odiando esta película por muchas cosas que suceden. Pero seamos honestos, uno no va al cine siempre a ver arte. No va a ver cosas que nos pueden cambiar la vida, sino también a divertirnos. A ver un poco de fanservice. Algo muy parecido con lo que pasó con Super Mario Bros. Que a pesar de ser una película con muchas trabas, a la gente le gustó. Y no necesariamente tenemos que estar en ese estatus de tener algo relacionado con nuestra vida. Sino el tiempo de divertirnos. El tiempo de estar con amigos. El tiempo de decir, no puedo creer que pusieron eso. Y así describiría esta película. Sin duda hay franquicias que le ponen amor a las cosas. Y no dudo de que Five Nights at Freddy's vaya a poder hacerlo en el futuro. O en siguientes entregas. Y algo que tengo que destacar muchísimo es al protagonista, Josh Hutcherson. Al igual que a Matthew Lillard. Que si no fuera por los animatrónicos y por las muchas referencias que hay en pantalla. Esta película se les debe a ellos. Porque en verdad lo que entrega esta película es eso. Un gran fanservice. Un muy buen rato. Y seguramente una futura franquicia con una trilogía. Así que mi recomendación es esa. No esperes algo del séptimo arte. Mejor ve, diviértete, pasa un muy buen rato. Y usa ese momento para recordar lo feliz que fuiste cuando una vez jugaste este videojuego. O veías gameplays. Gracias por ver este video. Si te gustó regalame un like y comparte con tus amigos. Te invito a que si aún no estás suscrito al canal. Lo hagas. Ya que día con día esta comunidad crece. Soy Fabricio Sánchez Nieto de Fabión. Nos vemos en la próxima reseña. Gracias por ver el video.